Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son y no me voy del servicio de salud. Mario Lama, pues, está en la mirilla de los dominicanos, el hombre sigue en su puesto, pero si el gobierno está jugando a que aquí, y en eso tienen razón, los casos son tantos, un caso sustituye al otro y lo que criticamos acremente en una semana pues se nos olvida la otra semana y el dominicano es así de ligero. Yo creo que es difícil este caso porque este caso no es un caso cualquiera, es un caso que a cualquiera le debe doler, a cualquier madre, a cualquier padre, a cualquier jovencito, le debe preocupar pero también le debe doler. Usted sabe lo que son 70 y pico de niños en tres meses, 34 en un mes, perder la vida porque no tomaron en cuenta las bacterias, no tomaron en cuenta la precaución a la hora de internar uno que otro chiquillo que vino a contagiar a todos esos bebés, provocándole la muerte. Eso, una gravedad. Otra gravedad del caso es que el Servicio Nacional de Salud, el personal de Servicio Nacional de Salud, ordenó a los médicos maquillar las cifras, variar las cifras, tanto de los muertos por esa bacteria, como también, tiene muchas aristas, también la edad en que murieron. Había que ponerle 26 días. Recuérdense el trabajo de Nuria Pierre. Y digo todo esto porque eso no va a salir de la palestra pública. Y además, usted sabe lo que es 34 niños muertos y que hoy es sábado, más de una semana de ese caso. Porque ese caso fue en febrero, el mes de febrero. Todavía no se saben las cifras de marzo, si hubo o no hubo, ni la de abril, porque aquí somos repentistas. Pero esas mismas investigadoras, el caso de Nuria, que sigue investigando y que dé la cifra de cuánto se fueron en abril, si es que se fueron, murieron. ¿Cuánto a la fecha en abril o en marzo qué ha pasado? Porque si hay algo evidente es que el Servicio Nacional de Salud tenía eso oculto, tenía ese gallo atrapado. Pero digo que no le va a valer de nada porque miren eso. Hoy en Twitter, hasta hace unos minutos, no sé si ha variado, Mario Lama está número uno en el Trump Top. Número uno en la primera posición. Es decir, los tweets, lo que más ha generado Twitter, de todo lo que hay en Twitter, en los últimos días, es Mario Lama, que no baja del uno. Cualquiera no quisiera en la posición de este señor estar en número uno por su ineficacia, ineptitud y también por su capacidad de tratar de desviar una crisis. Vamos a ver algo, a hacer un poquito de memoria para que usted se mantenga claro. Hay un señor en Twitter que es pediatra. Su cuenta en Twitter aparece como el médico de los niños, que ante la reacción de Mario Lama, ante la trágica noticia de lo acontecido en el hospital de los Minas, dice lo siguiente. Imprudentes, desacertadas, inoportunas, son las declaraciones del doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, a propósito del fallecimiento de 34 niños en una maternidad de la capital dominicana, a pesar de que algunos dicen que son más de 70. Cuando él trata de justificar la ineficiencia del servicio que él dirige, atribuyendo la responsabilidad a gestiones pasadas, muy desacertadas, muy inoportunas, y considero que es una irresponsabilidad del doctor Mario Lama referirse en esos términos a propósito de tratar de evadir su responsabilidad ante la situación que afecta al Servicio Nacional de Salud en esta gestión de gobierno. Bien, totalmente de acuerdo con el doctor. Fíjense esto que es importante, un tuit del 5 de abril, es decir, hace aproximadamente 17 días, Mario Lama dice, El Día Mundial de la Salud, Servicio Nacional de Salud, exhibe fortalecidos centros y servicios en la red pública. Eso lo dice ahí. Tomen en nota eso. Servicio Nacional de Salud, exhibe fortalecidos centros y servicios en la red pública. Pero a la señora Piera o a los médicos residentes nutrir a Nuria Piera de datos que son imbatibles, incuestionables. Entonces, el hombre, aferrado a su puesto, dice lo siguiente. ¿Estamos enfrentando una crisis sanitaria? No, al contrario, estamos resolviendo una crisis sanitaria que heredamos. Es decir, estamos resolviendo una crisis sanitaria heredada, una crisis de salud heredada, dice este señor. Pero el 5 de abril, es decir, una semana antes, con motivo del Día Mundial de la Salud, él dice que el Centro, el Servicio Nacional de Salud, exhibe fortalecidos centros y servicios en el área de red pública. Apuntar que esa tragedia sucedió en febrero de los 34 niños muertos, que no se sabe qué ha pasado en marzo ni en abril. Y que él, el 5 de abril, obvia todo ese tipo de cosas. Siga la secuencia. Le sigo contando. Otro tuit que llama la atención es el 13 de abril. Creo que uno o dos días antes que Nuria Piera diera a conocer su trabajo acerca de los niños muertos a causa de la bacteria. Dice, el cambio en salud es una realidad. Cada día los centros de la República Dominicana experimentan mejoras para asegurar las atenciones con la más alta calidad a los dominicanos. Eso lo dice él, pero recuerden, eso es el 13 de abril, dos o tres días más antes. ¿Estamos resolviendo una crisis sanitaria? No, al contrario, estamos resolviendo una crisis sanitaria que heredamos. Entonces, otras maternidades como la... Es decir, en cuestión del 5, el 13, el sistema de salud aquí funciona a la maravilla, que no hay problema de ningún tipo. Le cae la pelota en la mano porque la gente lo conoce. Él tenía el dato porque él es el director del Servicio Nacional de Salud de los casos de bajas, de muertes de niños, neonatos de febrero. No lo había dicho, pero viene con la demagogia de que el cambio en salud es una realidad. Eso lo dice el 13 de abril, pero el 14 o el 15 ya dice, no, estamos heredando una crisis. Para que usted vea la calidad de estos funcionarios, que no me canso de decir que lo que son, son aventureros políticos. Con el fin de ser aventureros económicos también, que son boescados de la política. De un día a otro cambia totalmente el discurso. Hace cuatro días, estamos hablando del 18, Entonces dice, maternidad de los minas, informa mortalidad neonatal, mantiene cifras similares en los últimos años. Tendencia a la baja, porque el tipo este es el tarudo también. Y entonces, cuando usted ve todo esto, entonces obligatoriamente le tiene que recordar al señor Lama esto. Memorice lo que dice el número. Lo que está haciendo la doctora de ese departamento es que ella, para poder justificar las muertes de los niños, ella le está quitando la edad gestacional o la edad de la semana que tienen. Por ejemplo, si es un niño que está completo, ella dice que es prematuro y que pesa menos de lo que pesa para poder tapar todos los muertos que hay. Precisamente tuvimos acceso a una conversación del grupo de WhatsApp del departamento del 5 de enero de este año, en el que los residentes expresan cómo la nueva gerente instruye bajar la edad gestacional de los recién nacidos fallecidos. Una residente escribe, todos los pacientes que se mueren hay que ponerle 26 semanas, cambiar un récord entero. El del 27 que le pongan 26. Afirman en el chat junto al emoji de la mujer con la mano en la frente, que significa impotencia y decepción. A seguidas, otro residente pregunta quién dio la orden y otro responde la gerencia. Entonces, para concluir con esto, en ese reportaje, los médicos residentes señalan que es la gerente del hospital quien dice esto es así y esto es así. ¿Cómo reacciona el Servicio Nacional de Salud? Bueno, cancela al director y a la encargada del departamento, pero a la gerente no la toca. El Colegio Médico Dominicano había señalado que esa señora entró ahí sin concurso, lo que cree que fue de dedo. Por relaciones primarias, ya sea con el director del Servicio Nacional de Salud o con algún alto ejecutivo del país. Me imagino que es eso. Y es la que está dando órdenes. Normalmente, un gerente de un hospital, ¿quién le traza la pauta? El Servicio Nacional de Salud. Por eso, desde el primer día, yo dije, pero es que Mario Lama lo que tendría es que autocancelarse, en vez de cancelar a cualquier persona. Vamos a un cambio, retornamos en breve, usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.